Nena voy a bocear, nena voy a bocear Pinto bronca en el barrio, yo me voy a aplastar En la fiesta, sos un caramelo Yo te veo en el recreo, y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan, tienen tu cara Y espero a los asaltos, así juego a la botellita con vos Mi bomboncito, caramelito Vamos a vivir, quien robó esos daños Cambia toda esta familia, por un segundo Si te veo ahora, aunque termine yo re loco Tomo una botella, y juego a la botellita con vos Mi bomboncito, caramelito Y esto es La Cora Repiola Y esto es La Cora Repiola Más cerca de mi casa, vive una piba que por cinco mangos de chupa la finca Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me compra si quiero tocar su Ella vive a dos casas de mi frontero, por eso cuando voy a comprar paso la veo Ella me dice, tito, invítame a fumar que es rico No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto Todos tienen fierro, las chetas tienen miedo, entonces tiran sin preguntar primero Y esquivando balas con mi bicicleta, voy a casar mi custero a buscar mi tierra Que tiene ese paso rico, que cuando lo fumo quedo bien chino Y cuando saco te iré atento, porque esos putos siempre se están escondiendo Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando Yo los pierdo en un camino de tierra, la lacha no me alcanza y te echan mierda Y cuando salgan y me empiecen a correr, pero no van a agarrarme porque sé qué hacer No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás de la calle y llevar Y voy a cruzar por voluntario porque sé que ahí para el comisario Ese me conoce, no me va a parar, sabe que no ando en nada ilegal Sabe que solo vengo de fumar mi hierba para rentarme bajo el sol y fumar con una vela Dos velas, tres velas, cuatro velas No se hagan solo las palabras porque el cierre no tengo, pero la yuta quiere allanar Me buscan a mí porque no tienen huevo de tirotearse con esos que joden a terceros Yo los espero que venga cuando quieran mirando en los hitos ni fumando una vela Que cerca de mi casa vive una pipa que por cinco mangos chupa la pinta Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobro si quiero tocar Ella vive a dos casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar vaso la veo Ella me dice, tito, invítame a fumar que es rico No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto Todo tiene fierro, la ciudad tiene miedo, entonces tiran sin preguntar primero Y esquivando balas con mi bicicleta voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba Que tiene ese pato rico que cuando lo fumo veo el mundial de Japón Y cuando salgo estoy atento, por eso es que siempre se están escondiendo Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando Uno los pierdo en un camino de tierra, la lancha no me alcanza, está hecha mierda Y cuando salgan y me empiecen a correr, pero no van a agarrarme porque sé qué hacer No voy a dejar de pedalar hasta que salgan por atrás de la calle y el balibol Voy a cruzar por voluntario porque sé que ahí para el comisario Se me conoce, no me va a parar, sabe que no ando en nada ilegal Sabe que solo vengo de fumar mi hierba para sentarme bajo el sol y fumarme una vela Dos velas, tres velas, cuatro velas, cinco velas Mil velas, retenora La movida está en vivo y el concierto lo brinda Repiola La palma a la piba que le cabe la joda Y si te cabe Repiola Y si te cabe Repiola Ya llegó, ya llegó Repiola Dónde están los negros que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó Repiola Dónde está la piba que le cabe la joda Y la palma a la piba, los negros arriba La joda que empieza Repiola Ya llegó, ya llegó Repiola Dónde están los negros que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó Repiola Dónde está la piba que le cabe la joda Y la palma a la piba, los negros arriba La joda que empieza Repiola Dónde está la piba Pineda está la piba, los negros arriba La joda que le cabe la joda No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar nunca como Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy gracias a Dios Pudré salir, ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy gracias a Dios Pudré salir, ahora me encuentro muy feliz ¡Eso! ¡Con bien! Con cariño, para Porotito ¡Feliz cumpleaños mi amor! ¡Feliz cumpleaños Darío Che! Gracias, y para Pame que está en Mariloche también No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorármelo de ti No me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar nunca como Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy gracias a Dios Pudré salir, ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy gracias a Dios Pudré salir, ahora me encuentro muy feliz ¡Cumbia! Y la palma a lo negro que le cabe la joda La palma a la piba que le cabe la joda Si te cabe, reviola Y si te cabe, reviola Tu recuerdo, mi amor, reviola Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte La noche que sale golpea en mi cristal Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer ¡Cumbia! La lluvia que cae golpea en mi cristal Cada momento sufro tu recuerdo Siento como yo te dejé partir Vivo sonando que vuelvas a mi lado ¡Cumbia! Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Con una piedra al amanecer Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer ¡Cumbia!